Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, better than you're not sexy mama You drive this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, bala, mira, mira, mira Para para mano, bala, mira, mira Por no por no, por la venta Por no, por la venta Tómaga, tú, tómaga, tú, tómaga, tú, tómaga It's looking all so right Can't get you out of my sight Oh, ooh Oh, ooh Is in love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire, do it, look at me, take